Las últimas seis vueltas se me pinchó la trasera izquierda y a partir de ahí era mantenerse en pista, cuando en algún momento parecía que teníamos un ritmo similar al de Castellano, él un poquito mejor, pero similar por lo menos, y bueno, cuando empecé a sentir cosas raras en el volante, me imaginé que era una goma, lo que no podía detectar era si era la trasera izquierda o la trasera derecha. El auto me hacía cosas muy raras en todo tipo de curva y bueno, por lo menos me pude mantener la cinta asfáltica y llevarme los puntos del puesto 10, que no es poca cosa, mucho peor hubiese sido que haber tirado. ¿Seguís pensando que estás todavía un paso bastante atrás de aquellos que van peleando el campeonato, más allá de que vos habías llegado líder de la Copa acá? Ah, lo más lógico, yo lo decía en lo previo, el campeonato no reflejaba la realidad de los conjuntos, tenía muy en claro que era muy probable que acá perdamos la punta, pero por ahí hemos aprendido algo este fin de semana de la puesta a punto del auto y quizás eso nos da alguna chance a poder arrancar mejor el fin de semana de la Pampa y prepararlo mejor para poder ser protagonista desde el inicio y no aparecer por ahí en las clasificaciones, sino poder tener mejores entrenamientos, trabajar mejor el fin de semana y de esa manera la carrera. Así que por lo menos sumamos que es lo importante. Hola, Pipi. Una goma entonces fue lo que te retrasa finalmente. Sí, una goma me hace perder dos puestos, con primero Juan Cruz Benvenuti, que me pasa por fuera en la curva 2, y después con el Juan Pijanini, que se tira en la frenada de la última curva. No valía la pena ponerla a pelear, venía peleando tanto el auto que lo que tenía que hacer era mantenerme en pista y lo pude hacer muy bien, así que me voy contento con eso. Bueno, regreso a casa. Dale, gracias. Un fuerte abrazo para todos, gracias a los sponsors por apoyar, al equipo JP Carrera, y un fuerte abrazo para toda la audiencia, espero que lo hayan disfrutado. Arduzo.